¿Estás cansado de que se te pierdan cosas por el entremedio de la consola y el asiento? ¡Ya no más! Ahora con el relleno system, usted podrá evitar cualquier tipo de caídas en este agujero tan desagradable y sucio de su auto Solamente falta pasar el coso del cinturón por acá Y quedará a la perfección rellenando el espacio tan molesto Y ahora cualquier cosa que toque quedará a la vista y a la disposición tuya Tenemos dos modelos, tenemos este que es el más económico Y también, si no, para la gente elegante con clase Tenemos la bandeja System Bien, esto cumple la misma función, pero además otorga funciones nuevas Solamente apretan aquí hasta que quede en su posición final Y ahora sí, usted primero tendría que haber recuperado mi celular para demostrarlo correctamente Pero no importa, usted si es un vicioso como yo, puede tener los puchitos en su lugar Puede tener una billetera pelada, por favor, cómprenlo porque no tengo un peso O si usted es un constructor, también puede poner su pico de loro para que esté siempre con usted Para cualquier inconveniente en la calle, si se quiere pelear con alguien, un arma en la mano Y a su disposición en el momento correcto Así que ya saben, solamente lo pueden conseguir en ERP Racing Parts Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video